El ex gobernante y candidato presidencial Ricardo Martinelli todavía no ha sido inhabilitado oficialmente por el Tribunal Electoral. El setenciado asilado en la Embajada de Nicaragua, Ricardo Martinelli, aunque tiene una condena que supera los 10 años por lavado de dinero, tendrá una nueva batalla legal en la instancia del Tribunal Electoral. Se encuentra ya juzgado y encontrado culpable de la comisión de un delito por el cual se le ha impuesto una pena privativa de la libertad mayor de 5 años. Con eso, de acuerdo con la Constitución, no puede llegar a ejercer el cargo de presidente de la República. Pero con eso mismo, de acuerdo con el artículo, un artículo del 337 del Código Electoral, tampoco puede ser candidato a la presidencia. Pero la gran pregunta es, ¿podrá correr Martinelli a la silla presidencial con este escenario? No queda más remedio que el Tribunal Electoral diga que de acuerdo con la ley, él ya está inhabilitado y por consiguiente debe ser suprimido de la papeleta. El abogado especialista en Derecho Electoral, Javier Ordinola, manifestó que el Tribunal Electoral debe ser muy cuidadoso al aplicarle el artículo 180 de la Constitución a Ricardo Martinelli, el cual deja claro que nadie con una condena superior a 5 años puede ser presidente de la República. Porque no hay en el Código Electoral una norma que establezca que después que yo reconozco una postulación en firme, después que esa postulación ha superado el periodo de impugnación, periodo en donde cualquier ciudadano, cualquier candidato, cualquier partido político puede impugnar una postulación, es un poco complicado establecer un procedimiento para efectos de, en este momento, sacar al señor Ricardo Martinelli de la contienda electoral. Si Martinelli es inhabilitado, su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, quedaría como candidato presidencial, pero sin aspirante a la vicepresidencia. Félix Antonio Chávez, Econius. Y trabajar para...